Hoy nos centraremos en el famoso lienzo expuesto en el Museo del Prado, cuyo nombre es La Muerte de Viriato, jefe de los Lusitanos, una de las obras maestras del pintor José de Madrazo Yagudo. Se cree que fue realizado en Roma aproximadamente en el año 1807, pero ¿quién es este señor y por qué es tan importante su obra? Vamos por partes. En primer lugar, José de Madrazo Yagudo nació en Santander en el año 1781 y falleció en Madrid en 1859. Fue el fundador de lo que en la actualidad consideramos como toda una saga de artistas que triunfaron en el siglo XIX. Además, es uno de los grandes personajes del neoclasicismo. ¿Se preguntarán a qué hace referencia este movimiento? Cuando hablamos de neoclasicismo nos referimos al movimiento estético en el cual las artes reflejaban los principios de la ilustración. ¿Sabías que este movimiento se estaba viendo reflejado en la filosofía y en algunos aspectos importantes de la cultura? En segundo lugar, vamos a conocer más sobre este magnífico lienzo. ¿Por qué José de Madrazo decidió pintar este lienzo y no otro? ¿Cuál es el objetivo principal de este cuadro? Por una parte nos tenemos que situar en el siglo XIX, concretamente en la península ibérica, donde se estaban produciendo enormes cambios políticos y a su vez grandes enfrentamientos entre diferentes naciones. Por este motivo, el objetivo principal de los españoles era luchar para expulsar a los enemigos del país. Este lienzo refleja claramente este momento de la historia. Curioso, ¿verdad? En el cual los habitantes luchaban para defender a Hispania, un valor que hace referencia al mérito a la patria, a su defensa y a su honor, luchando contra los agresores de Hispania. Viriato fue un luchador, un gran ejemplo de valentía, firmeza y valor por su territorio, considerado todo un héroe. Con la figura de Viriato se pretendía que todos aquellos luchadores fortalecieran sus mentes. Se convirtió en el libertador de Hispania contra los romanos. ¿Y qué podemos argumentar sobre el cuadro? José y Madrazo reflejan en el lienzo la tragedia en forma de teatro. En la parte final se observa una cortina verde, la cual hace referencia al telón. Además, se ve como todos los personajes están colocados alrededor del cuerpo de Viriato. Los personajes se encuentran deprimidos y agitados por la muerte de Viriato. Algunos se abalanzan sobre su cuerpo, mientras que otros enfurecidos por la pérdida proclaman al cielo sus espeluznantes lamentos y otros con sus espadas levantadas proclaman venganza por esta muerte. Pero, ¿existe algún fallo detectable en el lienzo que podríamos destacar? Observando el cuadro, vemos como existe una vestimenta más acorde a Roma que no encaja con este lienzo, ya que deberían diseñirse más a Grecia. Se cree que el autor quería agradar a su maestro Jaquis Loves David, ya que tanto él como José Madraso admiraban a los antiguos griegos y estos fueron imitados por los romanos. ¿Se podría decir algo en cuanto a la disposición del lienzo? Obviamente sí, el cuadro está dividido en dos partes. Por un lado, y siendo la más importante, la parte donde se encuentra Viriato, rodeado de sus soldados. Y por otro lado, la imagen tras el telón, en el cual se ve reflejado el campamento y en él los soldados todos agitados por la muerte de Viriato. Deseaban conocer si Viriato seguía vivo o muerto. Además, también en el lienzo se observa una herida en el cuello de Viriato, en la que aún sigue teniendo restos de sangre y por la que se considera que su muerte fue violenta. Y así fue su muerte. Los romanos deseaban acabar con Viriato y decidieron sobornar a los embajadores lusitanos para que mataran a su jefe, a cambio de tierras y grandes riquezas. Estos aceptaron y matan a Viriato en el campamento, mientras éste se encontraba durmiendo. Al acabar con su vida, los embajadores se dirigen a cobrar su recompensa, pero estos son traicionados y ejecutados por el cónsul romano V. Y comentando una frase de las más importantes de la historia hasta el momento. Roma no paga traidores. ¿La conocíais? Conociendo un poco más sobre la historia de este lienzo y del autor, ahora es el momento de ustedes. ¿Qué es lo más que les ha llamado la atención? ¿Les parece interesante el lienzo y el autor?